Así es amigos, tomé mi primer curso de retoque. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este bonito canal en el que hablamos de fotografía y de unas cuantas cosas más. Y el día de hoy me van a acompañar en un pequeño recorrido que hice por mi primer curso de retoque. Para ponerlos un poco en contexto, yo llevo en la fotografía aproximadamente 10 años. Es un largo tiempo. Sin embargo, no lo suficiente. Queremos mucho más. A lo largo de estos años yo me he dado cuenta que la forma que más me ha funcionado para aprender todo lo que ahora sé hacer, tema de fotografía, iluminación, retoque, video, cámara, etc. Todo lo que yo sé hacer hoy en día ha sido de manera autodidacta de alguna forma. He investigado por aquí, por allá, viendo videos, pidiendo consejos y demás. Pero vaya, en pocas palabras, lo he aprendido por mi cuenta. No tuve la oportunidad de estudiarlo en una escuela como tal o de aprender bajo un programa hecho por alguna institución. Todo lo he aprendido por mi cuenta. Pero hasta la fecha he tenido la curiosidad, la necesidad de tapar algunos baches que yo siento que tengo debido a que la educación que yo he tenido con respecto a la fotografía ha sido, digámoslo así, sin una estructura. Entonces, me di a la tarea de buscar algunos cursos. He estado buscando algunos de iluminación. He estado buscando algunos de retoque. Y si bien ya sé muchas cosas de iluminación, de manejo de cámara, de retoque, evidentemente nunca terminas de aprender. Y eso es lo bonito de esto. Y en esta ocasión me encontré con Carlos Mideros. Carlos Mideros es un retocador impresionante. Ha trabajado con los mejores fotógrafos que hay. Uno de los últimos con los que ahorita trabaja es Mario Testino. Imagínense la talla de fotógrafos con los que trabaja este hombre. Y obviamente la calidad del trabajo que él tiene que entregar. Es exclusivamente retocador. Él no es fotógrafo, es solamente retocador. Entonces, imagínense. Ya llevaba yo algunos años siguiéndolo, viendo su trabajo. También sube videos a YouTube, a TikTok, a Instagram. Y suele ser una persona que comparte. De repente también hace lives en Facebook. Y suele contestar preguntas, compartir muchísimo por ese medio. Él es de Perú. Suele viajar a otros países como Estados Unidos, México y algunos otros más. Para dar cursos de retoque. Y yo no había tenido la oportunidad por temas económicos. Hasta que ya la situación está un poco mejor. Y tuve la oportunidad de darme un curso. Realmente no es un curso que sea caro. Porque no, no es caro. Pero hasta ahorita hubo la oportunidad. Si bien yo no iba en ceros. Ya tengo bastante experiencia retocando. Pero quería aprender de alguien que literal se está dedicando a enseñar. Es una forma muy diferente de entenderlo. E incluso también es una forma muy interesante de comparar lo que yo sé hacer con lo que te enseñan en el curso. Y ver qué te sirve. Y ver qué estás haciendo mal. Ese es el chiste. Pues bueno amigos, ahorita llevamos yo creo que unas tres horas, dos horas. No, como tres horas más o menos aquí en el curso. Y está bien interesante porque hasta ahorita realmente no hemos entrado como tal a una foto. Empezamos con temas de limpieza. Está bien cool. Pero me encanta como la forma que tiene Carlos de explicarte todo el tema de cómo tienes que entender la luz de la foto. Y con base en eso, cómo aplicar o cómo ocupar tu herramienta para corregir. Tenía muchísimas ganas de tomar este curso y estoy bien emocionado. Les sigo contando a ver qué tal se pone acá. Somos bastantes alumnos. Déjenme les enseño. Está bien cool porque cada duda que uno va teniendo la va explicando súper bien. Está padrísimo. Miren, a muchos les ha pasado esto, ¿no? A muchos. Estuvo muy increíble. El curso fue de dos días. Fue un curso grupal de más o menos unas 20 personas. Y fue muy interesante porque básicamente el primer día no trabajas nada sobre una fotografía. Todo viene con explicación del tema de la luz, los degradados de luz. Y cómo es que uno tiene que entender la fotografía para poder saber cómo va a retocarla. Y saber de qué manera lo tiene que hacer para que el resultado sea el adecuado. Me di cuenta de muchas cosas que yo ya hacía bastante bien, que ya tenía muchísima experiencia con la Wacom, que es con la tableta que yo retoco. Y eso me ayudó bastante. Así que salí súper contento el primer día porque lo que aprendí ahí, junto con lo que yo ya sabía, se complementó de alguna forma en la que yo me sentía mucho, mucho más capaz. La vibra fue increíble. Me la pasé súper bien. Todos bromearon. Nos atravesamos todos a comprar unas hamburguesas, a comer todos juntos, a platicar mientras comíamos. Y regresamos al lugar del curso a seguir aprendiendo. Bueno, ya salimos a la hora del lunch, la comida. Y se nos ocurrió venir a un McDonald's, que es como lo más rápido, para aprovechar el tiempo y sacarle todo el jugo a todo esto. Así que pues vamos a echar una hamburguesita de dieta, obviamente. Y pues continuamos. Miren, ahí está todo el grupo, todos los compañeros. Está muy cool, la verdad es que estoy muy contento. Hay muchas cositas que vamos reafirmando, que vamos aprendiendo y eso es lo más importante. Me siento como cuando te formas en la cooperativa de la escuela para pedir tus, no sé, tus papitas o tu wing. Toda esa pilota de allá y ahorita ya están todos sentados del otro lado. Creo que fui de los últimos. Ya terminamos de comer, no debí pedir ese último helado, la verdad es que fue más gula que otra cosa, pero estuvo muy bueno. Lo disfruté, pero me siento empanzonado. Espero no me den mal del puerco ahorita que continuamos con el curso. ¿Desde dónde vienen entonces? De Mazatlán. De Mazatlán. ¿De dónde más vendrán? Ahorita voy a preguntar, voy a hacer scouting. ¿Cuál es tu Instagram? André Roca J. Carlos Mideros. Una de las cosas que se me hizo súper interesante es que Carlos suele apelar muchísimo como a la lógica. Y para eso hace que te pares, que literal desvueltas y empieces a ver el trabajo de los demás y el avance de los demás. Nos pusieron a ver lo que están haciendo todos. Empiezas a ver qué es lo que están haciendo las demás personas e incluso hay quien se te acerca a preguntarte, oye, ¿cómo lo hiciste aquí y cómo lo hiciste allá? Ahí vamos, ahí vamos. Carlos igual va por todas las computadoras dándote su consejo, guiándote. Yo le pregunté algunas cosas que hacía y él me dio algunos consejos de cómo es que puedo complementar mi manera de retocar. Y básicamente se trataba de eso, de estar dando vueltas, viendo las computadoras de los demás. Yo siento que a mí me quedó plano, pero he visto bastantes muy buenos, ¿eh? Bien. Eso. Más culto de todo esto es que todos con buena vibra. Esa es la parte más chida. Vamos a pararnos a ver lo que están haciendo todos los demás. Y sirve que estiro las piernas porque ya me dolió mi bisagra lastimada. Observen y a ver, vean en qué están fallando algunos. A la rueda, a la rueda, a la sangre, a la sangre. Los que han hecho solamente 20 clics, listo. Los que se han pasado de 20, ya está mal. Y hice 22. Hice 22 clics. Pues bueno, amigos, ahorita ya terminamos el primer día. Y lo que más me da flojera, literal, es guardar todo este cablerío otra vez, llevármelo a mi casa. Pero, qué hacerle, ni modo. Pero bueno, primer día, amigos. Mañana continuamos. Nos vemos mañanita. Retoque fantasía, me encantaría eso de ahí. ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo cambió? Una nada. ¿Ya? Sí. Acá, por ejemplo, pues yo veo demasiado retoque. Muy plástico, para mi gusto. Pero si fue intencional, bien. ¿Ya? Pero como modelo, yo me pongo como modelo. Si a mí me entregas una foto así retocada de esa forma, me va a dar vergüenza a mí mostrarla. ¿Ya? En el tema de retoque hay un pasito nada más. Y hay que saber, o sea, yo puedo hacer fantasía. Me voy a pasar. Es una más crítica. Conozco esto. ¿Entiendes? No mal. Lo hice a propósito. Pero hay luz, sombras y medios tonos. La verdad es que me siento muy contento de haber ido a este curso. Fueron dos días. En el segundo día, tuve ya la oportunidad de poder abrir algunas de mis fotos y pedirle crítica y consejo y algunas cositas que él me podría aconsejar hacer. Y quedé contento, muy satisfecho. Día 2. Seguimos en el taller de retoque con Carlos Medeiros. Salimos a todos. Estamos viendo unas cosas de color que están muy, muy chidas. Y sobre todo la simpleza de hacerlo y cómo nos complicamos la cabeza luego queriendo llegar a un resultado. Está muy bueno eso. Algo que me pareció muy curioso y que de verdad disfruté mucho es que no suele darte la respuesta a la primera, sino te hace razonar, te hace preguntas para que tú te des cuenta de que muchas veces la respuesta la tienes tú mismo, solamente que queremos buscarle como respuestas demasiado complejas o procesos demasiado complejos, algo que realmente se puede resolver de manera muy sencilla. Y esa forma de verlo me encantó y me voló el coco porque yo suelo ser de esas personas que a veces nos complicamos con los procesos y en algunas ocasiones la respuesta o la solución a eso es algo muy sencillo. Quise contarles esta historia, experiencia porque quiero compartirles un pequeño mensaje que es que nunca dejen de aprender, nunca dejen de pedir crítica, acérquense a los demás, se dediquen a la foto o no se dediquen a la foto, no importa, pidan su opinión. Todas las opiniones son válidas y nos ayudan a ampliar nuestra visión de nuestro propio trabajo porque solemos enamorarnos a veces demasiado y no vemos algunas cosas que posiblemente se pueden mejorar. Entonces si tienen la oportunidad de tomar este curso con Carlos Mideros háganlo, si tienen la oportunidad de tomar otro curso con alguna otra persona háganlo, no importa de lo que tú quieras aprender hazlo porque vas a un curso a aprender la visión y el proceso de cada persona y no quiere decir que te vuelvas un clon de esa persona, no. Vas a aprender su proceso, vas a ver qué te sirve, qué puedes aplicar a tu trabajo y ahí es donde tú te vas construyendo poco a poco y vas encontrando tu estilo, entonces me pareció una experiencia increíble, sin duda quiero tomar más cursos porque quiero aprender mucho más, también quiero yo compartir con todos ustedes mi proceso y me parece algo bien interesante compartir, enseñar y también aprender. Ya estamos por terminar el segundo día y estoy muy contento, vimos muchísimas cosas, muchísimos detalles que yo no conocía y está bien padre porque puede ser la pregunta que tú quieras, incluso yo agarré una de mis fotos, ven, la pueden ver, y es sobre la que estuve trabajando ya casi todo este día y estuvo muy cool porque todo lo que nos enseñó, literal, aplicarlo a tu propio trabajo está increíble. Pues aquí seguimos amigos, de hecho ya se acabó en teoría el tiempo pero nosotros aquí seguimos y eso está bien cool. hermano, quiero agradecerte muchísimo por el curso, ya tenía muchas ganas de tomarlo y la verdad es que le quiero recomendar a la gente muchísimo hasta ayer, que vengan, se la van a pasar muy chiva para salir del sentido, y pues nada hermano, agradecerte. No, de verdad, agradecerte por la verdad, eres un crack, muchísimas gracias, te invito chicos para el próximo workshop, eso, nos vemos pronto. Déjenme en los comentarios si ustedes han tomado cursos, si les han gustado, cómo se la han pasado, de que han tomado cursos, de iluminación, de retoque, de manejo de cámara, cuéntenme, yo me la pasé increíble y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este como story time anécdota, dime si te gustan este tipo de videos y si no, pues, de que te gustaría que fueran los videos para hacerlos. Ey, 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 antes de que te vayas, no olvides suscribirte a este bonito canal, prender la campanita para que seas el primero en saber cada que subo un video, deja un poderoso like, es gratis, solo esta semana es gratis, déjame un comentario y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!